Música Gracias diputado presidente, con su permiso. Quiero primeramente agradecer y felicitar al diputado presidente de la comisión, Mario Sánchez, y a todos los integrantes de la misma, por el trabajo y aprobación de este dictamen en la comisión, así como al diputado Ricardo Fidel Pacheco, promotor de la misma. Compañeras y compañeros legisladores, Lórez Carman, presidente del Consejo del Reino Unido para el Año Internacional del Refugio para las Personas sin Hogar, afirmó que El alojamiento es una necesidad humana prioritaria, como el alimento y el agua, y una condición esencial de la vida civilizada. Cuando se comprendan estas verdades, se reconocerá el problema de estar sin hogar como lo que verdaderamente es una afrenta contra la dignidad humana y la denegación de un derecho humano básico. El dictamen que la Comisión de Economía somete a su consideración, tiene como objeto regular que cuando el crédito otorgado por cualquier persona física, moral, u organismos encargados de financiar programas de vivienda, tenga garantía real. El acreedor a su elección podrá ejercitar sus acciones en juicio ejecutivo mercantil, ordinario, especial, sumario hipotecario o el que corresponda, de acuerdo a este código, la legislación mercantil o la legislación civil aplicable, conservando la garantía real y su preferencia en el pago. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el documento en el que se establecen las acciones de la Administración Pública, dentro de las cuales se encuentra un México incluyente, que tiene por finalidad garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los mexicanos, en las que el objeto es el promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, a través de la estrategia de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente. Teniendo como propósito el fomentar ciudades más compactas, con mayor densidad de población y actividad económica, orientando el desarrollo mediante la política pública, el financiamiento y los otros apoyos a la vivienda. Los Organismos Nacionales de Vivienda, o NAVI, son los organismos de vivienda con cobertura de atención en todo el territorio nacional, que tienen por objeto otorgar financiamiento y créditos en apoyo de la producción, adquisición de vivienda, mejoramientos habitacionales y pago de pasivos. Tal es el caso de Infonavit, Foviste, Fonapo, CHF, CONAVI, entre otros. Los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con el diputado proponente a reconocer que actualmente existe una cantidad significativa de vivienda financiada con créditos procedentes de diferentes organismos nacionales de vivienda, de carácter social, que se encuentran en total abandono, lo que genera problemas de índole jurídicos, sociales y financieros. Dado su carácter social, el Infonavit apuesta por mantener la relación con sus acreditados. Siempre que ellos tengan voluntad de pago, existirá una solución para la conservación de su patrimonio. De esta manera, el Infonavit refuerza su papel de general de bienestar social a través de una cobranza social que busca que los trabajadores y sus familias cuenten con un hogar y mantengan su patrimonio, ofreciendo un trato digno y buscando siempre la mejor solución para el acreditado. En 2013, el Infonavit generó más de 600 mil soluciones a acreditados con problemas de pago a lo largo de las etapas de cobranza social, lo que refleja una permanente actuación con la finalidad de que los trabajadores conserven su vivienda. No obstante, las alternativas de solución ofrecidas en el marco de la cobranza social, se presentan algunos casos en los cuales no es posible contactar al acreditado con incumplimiento en su pago. A pesar de las múltiples gestiones que se llevan a cabo por distintos canales y donde además se presentan evidencias de un abandono de la vivienda financiada, lo cual ocasiona un deterioro significativo en el valor de la garantía de su entorno, lo que conlleva a la necesidad de llevar a cabo procesos de recuperación judicial largos y costosos, ya que un juicio por la vía civil tarda en sustanciarse hasta cuatro años, lo que implica una depreciación del valor del inmueble cercana al 50%, aunado a la generación de gastos procesales y de reasignación. Adicionalmente, la afectación de estas viviendas ocasiona un deterioro en un entorno urbano, ya que las viviendas abandonadas representan un riesgo de vandalismo, invasión, y con ello propiciar un ambiente de inseguridad que puede generar más abandonos afectando los desarrollos habitacionales, la plusvalía del patrimonio de los trabajadores y por lo tanto debe entenderse antes que nada que una vivienda abandonada es cuando ésta se encuentra deshabitada y el propietario acreditado no ha podido ser localizado. Los jueces de lo común en las entidades federativas no admiten demandas en vías alternas a la ordinaria civil y especial hipotecaria a organismos sociales como el Infonavit. Derivada de su naturaleza jurídica social, por lo que el objeto de la presente reforma radica en precisar a los actores que podrán ejercer acciones por la vía ejecutiva mercantil cuando el crédito tenga garantía real, resaltando la incorporación de organismos encargados de financiar programas de vivienda. Actualmente en el Infonavit se tienen identificadas alrededor de 150 mil viviendas abandonadas donde no ha sido posible entablar comunicación con el acreditado durante el periodo de gestión de la cobranza social. Y por lo tanto, resultan inaplicables las alternativas de solución que el Infonavit puede ofrecer a su problemática de pago y conservación del patrimonio. Con esto, sustentaremos nuevas bases para el fortalecimiento de los sistemas de cobranza social por parte de los organismos nacionales de vivienda en cuanto a la recuperación de créditos destinados a la adquisición, mejoramiento y ampliación de la misma, sin alterar el balance entre la viabilidad financiera de la institución y el brindar el mayor apoyo posible a los acreditados cuando enfrentan condiciones desfavorables. Y así, frenaremos pérdidas económicas del fondo de vivienda de los trabajadores. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.